Referente a accidentes de tránsito, hemos tenido cuatro accidentes de tránsito. Uno ocurrió el día sábado, alrededor de las 20-30 horas, en Sabede y Brom, donde, bueno, por causa que se tratan de establecer, dos motocicletas colisionan entre sí. Una era conducida por Roberto Viegas, de 36 años, y la otra motocicleta, 110, era conducida por Mabel Salgado, de 56. A raíz de la colisión, bueno, Mabel sufre una fractura de clavícula, trasladada al hospital, y sufre lesiones de carácter grave. Referente al otro accidente, y lamentable, fue el domingo a la madrugada, cerca de las 4 de la mañana, donde, bueno, por causa que se tratan de establecer, la motocicleta que era conducida por Alberto Daniel Gianni, de 25 años, colisiona con un volquete que se encontraba en el lugar, esto es Vidal, entre la barría y Yrigoyen, y bueno, a raíz de la colisión, Alberto pierde la vida inmediatamente, así que, bueno, se instruye una IPP carotelada a muerte por accidente, con intervención de la UFI número 11, el cuerpo fue entregado a los progenitores el día de domingo por la mañana. ¿Circulaba con casco? No circulaba con casco en ninguno de los dos accidentes, tanto Gianni como las dos motos de Avenida Saavedra y Brown, ninguno de los tres circulaban con casco. En el caso de Gianni tampoco circulaba con luz reglamental. El otro accidente fue alrededor de las 7.30 de la mañana del día domingo también, en ruta 7, kilómetros 210, donde, bueno, por causa que se tratan de establecer, un FIA 1 conducido por Franco Farías, iba acompañado por tres personas más, Agustina Liera, Francesca Gauto y una señorita menor de edad, Agustina, pierde el control y en kilómetro 210 vuelca y se va a la banquina. A raíz de la colisión, bueno, todos sufren lesiones de carácter leve, escoriaciones varias y en el caso de Gauto sufre luz acción de cadera, que es lesiones de carácter grave. Todos fueron trasladados al hospital municipal y luego fueron andados de alta. Y en el caso de ayer, ya cerca de las 2 de la mañana de hoy, perdón, madrugada de hoy, en ruta 7, kilómetro 206, una motocicleta conducida por Luciano Vidal, de 23 años, colisiona a la altura del kilómetro 206 con un camión que se encontraba parado en la banquina. A raíz de la colisión, bueno, Luciano sufre también fractura de clavícula, que son lesiones de carácter graves, fue trasladado al hospital y luego dado de alta. Eso es lo que refiere a accidente de tránsito. Después lo que refiere a delito contra la propiedad, denunció a Andrea Cervanía, de 41 años, que el sábado, entre las 16 y las 19 horas, dejó su motocicleta estacionada fuera de su vivienda, en la plata 270 aproximadamente, y le fue sustraída. Respecto a eso, se inició una investigación caráctulada a hurto, con la intervención del AUFI número 11 del doctor Nicolai. También el sábado a la noche tuvimos una intervención por un llamado de emergencia, donde había un herido de arma blanca. Esto fue en Padre Doble y Guardia Nacional, donde se procedió a la aprehensión de Luis Cardoso, de 57 años, que había lesionado con un cuchillo a Walter Faría, en su rostro. Walter fue trasladado al hospital, luego de su detención fue dado de alta, las lesiones son de carácter leve, pero igualmente se aprendió por la fragancia. Actualmente Cardoso va a declarar al sede de la Fiscalía en Calle Saavedra. Y también el domingo de la madrugada tomamos intervención por un incendio de una camioneta, esto fue en San Lorenzo y Mármol. Bueno, el ciudadano había dejado su camioneta afuera de la vivienda, y por causa que se tratan de establecer, se incendió. Estuvieron trabajando personal de bomberos voluntarios de Chacabuco para apagar el incendio, y personal de bomberos de Junín para realizar las pericias, que en el transcurso de la semana llegarán a sede de la Fiscaría para saber si fue intencional o no el incendio.